Pues vale, y en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y ya estamos aquí en Drown2Life para terminarlo, en el que muy probablemente va a ser el último episodio. Hola, hola, hola. Sí, está todo bien, el audio está bien y todo está. Bueno, en teoría. Vale, hay que buscar al Conde Choco, que es el que liberamos en el pez este gigante. Conde Choco, no sé dónde está. Podría estar en cualquier sitio. Pues en teoría ahí terminamos porque... ¿Un vampiro? Espero que Mari esté bien. Vaya, cómo os preocupáis. Está aquí el pirata este y todo. Pirata Barbudo. El tal tonto este en la piedra. ¿Dónde está el Conde Choco? Los caquis esos. ¿Dónde está? ¿De vampiro? ¿Los vampiros no les interesa el baño? Me cago en la leche. Estaba con Isaac, puede ser. ¿Piratas vampiros? ¿Qué le está pasando al pueblo? Sí. Ah, ahí estaba. Estaba con Isaac. ¡Uy! ¡Quiero salsa de tomate! Ah, claro. ¿No tienes monedas, Rappo? ¡Uy! ¡No sé qué es eso! ¡Te doy esto! ¡Bla! ¡Tengo que comer! Adiós. Eh, Leviato, deberías venir a ver esto. En serio, me tengo que acercar. Qué vampiro más extraño. Me cambió esta página por un poco de salsa de tomate. No sé qué hacer con ella. Te la vendo por cien monedas, Rappo. Aunque podría regalártela. Ha sido un buen cliente. El alcalde podría ponerle de nuevo en el libro de la vida. No te he comprado nada en todo el videojuego. Nada. No te he comprado nada. Un buen cliente. No, está bien. No sé. Eh... Está en el mismo sitio. Aquí. ¿Choco tenía una página del libro de la vida? Qué raro. Déjame ver. Esta es la página de un seto de caorines. Peligroso. Pero podría ser útil. Leviator, nos encontraremos al norte del portal nevado. Pediremos al creador que dibuje y planta algunos setos de caorines. ¿Qué leches es un caorín? ¿Qué le... que es un caorín? Al norte del portal de la nieve es aquí, ¿no? Aquí está. Este parece un buen lugar. Creador, ¿podrías dibujar y plantar algunos setos de caorines? Dibuje un seto de caorines y planta 3. ¿Qué es un seto de caorines? Es que no... Me supongo otra fruta. Por tener variedad de alimento, pero... Bueno. Voy a beber de cantinflora. Que me voy de viaje. Me estoy acostumbrando. Chorrada. Se me ocurre hacer algo como esto. Luego, hago algo como esto. Como si son pinchos. Por ejemplo. Como he dicho que son peligrosos, supongo que... Es porque... Pinchan o algo. Entonces, así. Pero aquí esto. No pones un seto. Ni por asomo. Pero bueno. Da... Da el pego. Uy, no. Vale. Hacemos así y ya está. Y luego esto. Los caorines. Vale, toma seto. El buen seto. Es muy pronto ahora para grabar. Para hacer directos. Ahora es 2... 3 menos 20. Pero es que luego quiero preparar la moleta y el resto de cosas. Seto de caorines. Madre mía. No son... No son feos. Dame libertad. Ah, para ponerlo donde me da gana. No me obligues a ponerlo aquí. Es que si no, no hay imaginación. Ahí. Solo hay un seto de caorines. Es muy grande. Tengo que hablar con Samuel. Los caorines pueden ser peligrosos y no se usan adecuadamente. ¿Podrías buscar a Samuel y decirle que vaya a ver mi orientamiento? Busca cerca del portal del bosque. No entiendo. Pero es que no. Se supone que es algo en plan... Para que plantas eso ahí si no... Si es peligroso. Es que no entiendo. ¿Por qué, alcalde? No es usted muy seguro para... Para este pueblo. Relegado. Veale a la niña. ¿Me doy cuenta ahora? Ahora que me lo vuelvo a pasar. De lo poco profundos que son los personajes. Los recuerdo mucho más profundos. Ahí tiene sentido, ¿no? Pero... ¿Qué alcalde quiere verme? Muy bien. Nos veremos en el ayuntamiento. No sé. Lo recuerdo más... No sé. Queda igual, pero bueno. Si Leviator come un caorín, doblará su tamaño. Pero los efectos son temporales. Temporales o no, no podrá sobrevivir en Rapovilla sin ellos. Leviator. Solo queda una parte del pueblo cubierta de oscuridad. Ese portal lleva hasta Wilfre. Toca la llama eterna y nos encantaremos en el camino noreste. Oh, Rapovilla. Es una ciudad de raposa. O sea que... Verdaderamente, hay más raposa en el mundo. Hay más raposa en el mundo. No estamos solos. Aún así, todos los habitantes de este pueblo parece que fueron en algún tiempo habitantes. O sea, que ya habían vivido aquí. Entonces... Pocas veces vemos piratas. Raposa extranjera, salvo por ejemplo el pirata. Que no lo habíamos visto nunca antes de... Tengo sed. Vamos a la última zona del pueblo. Hace mucho tiempo que no veía el portal del mundo de Rapovilla. Echemos un vistazo. ¿Es aquí? Oh. Ah, no está ni pintado. Se están acercando demasiado. No puedo arriesgarme a que me encuentren. No antes de completar la misión. Guau, Wilfred. Luego en realidad también tenía una... Hostia, es muy oscuro Wilfred también. En realidad. El trasfondo es muy oscuro. ¿Has visto a Wilfred entrar por el portal? Esta puerta no tiene color. Necesitaremos la página de la puerta secreta del libro de la vida. Entonces podemos entrar y detener a Wilfred. Leviathor. Entra en Rapovilla y consigue la página de la puerta secreta. Mira, el caorín que te has comido debería hacer efecto en cuanto entres en Rapovilla. ¿Cuándo me he comido un caorín? Hostia, es verdad. Me estoy acordando de cómo va Rapovilla. Bueno, esta en realidad solo tiene tres niveles. Y luego el boss es... La cueva esa oscura. Es verdad, aquí soy gigante. Mira. ¡Bum! Soy gigante. Directamente. Dibujo una roca para activar los botones. Me has pulsado ahí para empujar el peñasco. Aquí soy gigante. Vamos a coger la otra. ¡Oh! ¡Algo! ¿Qué has oído? He oído algo. ¡Oh! ¡Commander Root! Es un miembro de la clase. ¡Enhorabuena! Gracias, Commander Root. ¡Hola! ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo te va la vida? Eh... No. Vamos a hacerlo mejor. ¡Well come, Leperos! Vamos a hacer... Vamos a hacer un caparazón de Bowser. Por ejemplo. Debe de ser de este color. Y este para el interior. Y este hacemos esto. Bueno, bien caparazón de Bowser, desde luego. Bueno, bien caparazón de Bowser, desde luego. Dan los pinchos. ¡Ay! Ahora. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Vale. Pensaba que con ese lo pintaría todo. ¡No! ¡Ah! Es muy difícil. Paso. ¡Hala! Ya está. Paso a hacer zoom enorme. Así se queda. Así va bien. Aquí creo que no disparabas arma, ¿no? Es como... No tienes arma. Es como... Eso. Patada. Vale. Guay. ¡Madre mía! ¡Tú grande el Eviator! ¡Nadie, a ver! ¡Felicidades! ¡Has encontrado un joven rapo! ¡Mike está raro! ¡Oh, Dios mío, Mike! ¡Oh, Dios mío, Mike! Bueno, así te quedan vida estos, ¿eh? ¡Madre mía, Mike! Estoy preparados para conocer... A un personaje de suma import... ¡Ay, vale! ¿Puedo dar patadas? Ah, no. Un personaje de suma importancia en la saga. Es raro porque es grande, pero a veces hay cosas proporcionadas. Por ejemplo, no sé cómo, es como que... Hay cosas que te hacen parecer muy grande y otras que te hacen parecer no tan grande. Entonces... Dios, qué guay. La proporción muy rara en este... Pero bueno, das patadas y matas de un golpe todo. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Ugo! De hecho, este mapa... Este mundo lo recuerdo muy fácil. ¡Jope! ¡Otra vez! En plan, que no había nada... Súper oculto y tal. Pero le digo, si es la rapovilla es porque hay algún tipo de... Hay más raposa en el mundo. ¡Todo grande! ¡Oh! No hay nada. Bueno, sí que hay, pero no... No se llegas de aquí. ¡Qué mal que no te dejen aplastar enemigos con esto! ¡Ah! ¡What! ¡Ah, es verdad! Puedes empujarles... O sea, está el empujón y el... Y la patada. El empujón les tira para atrás, pero no les mata. La patada y el cliente los mata. ¡Jope! Aún así, un... Un toque con uno de estos de mierda te quita una vida, ¿eh? Es que, digo, las casas están muy desproporcionadas. O sea, no soy tan grande como para que una casa sea así de pequeña. Dibujo un cepelín para volar. ¡Toma ya! ¡Buah! ¡Apenas es feo! ¡Apenas es feo! ¡Apenas es feo! Un buen cepelín, así se queda. ¡Ah, vale! Digo, como huele marcha atrás, me pego un tiro. O sea, pues no me he acordado que te hacías grande, ¿eh? O sea... No sé. Si me... Si me hubiera... Ahora... ¡Ay, vamos! Ahora porque... Ahora porque tal, pero... Si lo hubiera dicho, pensaba que en Rapovía llevabas una pistola o algo también. O sea, el boss final no se hace así. Más adelante te dan otro arma, solo para el final, pero... Eso es más adelante. ¿Puedo? ¡Puedo! Hay que ir por aquí abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mike! ¿Has encontrado a Mike? ¿En te comillas? ¿Por qué es tan raro todo el mundo? Si no lo veis, Mike es un humano. Humano de humano. Los humanos son canon en este mundo. ¡Yep! Y eso... ¡Qué ganas tengo de jugar al 2, tío! Para acordarme de la historia. O sea, que me acuerdo, pero... Para revivirla, tío. ¡Oh! ¡Oh! El papá va aquí. Dos golpes. Un vaqui gigante. ¡Oh! 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 Como mola. Ven. Muere, Bucky. Ah. ¡Paparante! 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 ¡La paja de la vida! ¡Paparante! 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 Vale, un momento. ¡Ah! Vale, eche, ahora. Uy, ya digo, como tienen lo de hacerse grande, en este nivel tampoco hay mucha movilidad en zonas secretas y tal. Ahora, el siguiente es un poco más... menos crítico. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Un momento. ¡Ahhh! Me pica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pica! ¡Ah! 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 Me pica. ¿Qué? ¿Nos hemos dado a la vez? ¡Mentira! Me está calentando el agua, a ver, tengo que ir a por más. Arregla este pilar en ruinas. ¿Qué? ¿El pilar en ruinas? O sea, en plan un pilar, no sé. Un pilar, vaya. Ah, sí. Un pilar. Con un poco de hiedra. El que me ha empezado a seguir, no me acuerdo el nombre. El que me ha empezado a seguir no ha dicho nada más. ¡Ah, qué guay! Que se puede enderezar. No ha dicho nada por el chat ni nada. O sea que... De hecho, es que tampoco sale como que está viendo ahora. Así que, no sé. Supongo que se habrá ido. Que se lo agradezco, pero bueno. ¡Adiós! Una vida menos. Mi idea es a terminar todo esto antes de las... Mi idea era antes de las cuatro, pero no va a ocurrir. O sea, empieza a las dos y media, antes de las cuatro y media, pero es que dos horas... Pues que no sé. Es que depende de... Depende. Pues son... Tres niveles más... Tres niveles más... Tres niveles más... Más... Más boss... No me acuerdo. ¡Ah! ¡Aaah! No. ¡Adiós! ¡Moder mía, qué padre! Es que... ¡Ah! Tu hitbox es muy rara. Sí, el control sigue siendo muy chungo. Pero bueno. No te voy a acordar de las patadas. Que más la patada dura como un montón de tiempo. O sea, tú durante toda la animación cualquier cosa que te toque te mata. O sea, lo matas. Entonces queda bastante chungo. Venga, a ver ahora. ¡Ah! 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 Vale. Lo he pasado mal, eh. Pensé que me volví a caer. ¡Oh, Dios! Y me acordaba ese bicho. Ya de esta parte no me acuerdo nada. O sea, cualquier cosa me sorprende. Me acuerdo del final un poco, pero... Un poco más. Del boss final, digo. Página. Perfecto. Página. Perfecto. La primera vez que es munición infinita. Entonces la patada no cuesta nada. Pues no hay ningún problema en... ¿Entonces en la rapociudad esta hay gente? ¿En Rapovilla? ¿Hay raposa? No debe haber, porque el libro de la vida es algo propio del pueblo. Es que no... A ver, la respuesta en realidad la tengo, pero... Es muy... Es todo muy explicable. Es muy fácil porque al final del juego dices como... Ya está. Todo explicado. Cualquier cosa que haya ocurrido está explicada. Adiós. Mola porque aunque eres grande... O sea, eres de grande, entonces a los bichos más... Pequeños... Es normal que los mates de una patada. Para los que son como tú... De tres patadas es raro. Ahí va. Pues nada. Joder. Ahora. Dibuja un árbol gigante. Sauce. Dulce. Vaya. Cuanta imaginación. Este juego me permite... Vuelve a hacer las hojas azules. ¿Cómo te quedas? Para romper la... Los cánones y estereotipos de belleza. Es que... Lo iba a hacer verde pero es que... Es que... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creando? No estoy creando nada. Oigo. Oigo. No me acordaba. ¿Qué valía para eso el... El árbol? No hay que hacer nada. Oigo. 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 Espera. Me va a llevar al final del nivel... Me ha dejado mil cosas seguro. ¿Ves? Me ha dejado una página. Una página y un raposa. Vale. Si. He dejado dosis. ¿Qué hay? No estoy creando nada. Tengo una página y me voy a dejar al final. Vale. Lo siento. Que se puede dar un gran número de armas. A la vez. Está el mismo nombre. ¿De acuerdo? ¿Socos, coye? Oigo. Aquí ya está. Entendrá un gran número. la muerte. Da igual, tengo un huevo de vidas. Que da igual. No las voy a gastar. Vamos, yo creo que no voy a gastar ni la mitad de esas vidas. No, llego, 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 llego. Llegué. Ah, llegué. Pues mira, aquí hay cosas. Seguro. Con la patada no vale. Hay que ser con el empujón. Has encontrado una rapochica. Y las orejas de Mike. Es verdad, no tiene orejas de raposa. Todo el mundo se mete con sus orejas todo el rato. Pobre Mike. En realidad, supongo que no. O sea, cuando salió este juego, no creo que tuvieran pensada la segunda parte. La segunda parte de Mike tiene mucha importancia, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Pues no creo que tuvieran pensada la segunda parte. Pero dijeron, vamos a meter un humano y ya está. Y más adelante lo hicieron todo. Porque tampoco sabía si esta gente iba a triunfar el juego, ¿sabes? Podría haber sido una mierda. Que tampoco es que triunfara, pero es bastante. No sé, está chulo. Tiene segunda parte, así que algo tiene que haber hecho bien. No estoy yendo bien, ¿verdad? Estoy volviendo a... No. Así que supongo que la segunda parte vino después y dijeron, vale, vamos a tirar de aquí. Como con el Hobbit. Que... Que Tolkien creó... O sea, dejó cosas abiertas. Vale, es aquí. O sea, por ejemplo, todo el anillo no era... El anillo no iba a ser nada más que eso y ya está. Tengo entendido. Y luego entonces dijo... Vale, pues ya que lo tengo... Uy, pues no, no es aquí. Ah, vale, ahora. Hijo, ya que tengo todo el anillo, a partir de ahí voy tirando. Cuando le dijeron, escribí la segunda parte del Hobbit y él llegó con el... Con el manuscrito de los anillos. Un trochazo de no sé cuántas páginas. Hay... Cambia... Cambia mucho la música, además, de... En este mundo. Pues hay tres niveles. Bien. Dinero que no voy a gastar para nada más en todo el juego. Maravilloso. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué le pasa a tus orejas? Me llamo... Espera, a mis orejas no le pasan nada. Ni siquiera estoy seguro de dónde estoy. Ah, ¿dónde estoy? Es nuestro pueblo. Soy Mari. Deberías ir a ver a mi papá. Es el alcalde. Quizá él sepa qué les ha pasado a tus orejas. Tengo que estar soñando. Madre mía, Mike. Pues no sabes tú la que te espera. Hola, Leviator. ¿Dónde has encontrado esa raposa tan raro? Creo que es humano. ¿Qué pasa? Creo que es humano. ¿Humano? ¿Es alguna especie de Bucky? ¿Es peligroso? Parecía estar bien. Leviator, ve a ver si mi padre puede arreglarle las orejas. No puede. Ay, Mike. Qué ganas de jugar al 2. Pero tendrá que ser a la vuelta. La primera semana de agosto, más o menos, me lo pasaré. Es la idea. ¿Y quién eres tú? Una chica me ha pedido que venga. No sé dónde estoy. ¿Qué le pasa a tus orejas? A mis orejas no le pasa nada. ¿Por qué todo el mundo me dice lo mismo? Bueno, bienvenido. Gracias. Quizá despierte pronto. Mike y dos raponiños han vuelto. Has encontrado la página de la puerta secreta. Deja que vuelva a poner la página en el libro de la vida. Mike y dos rapos. Mike. ¿Qué tal? Mike. De tus orejas hablaremos más adelante. Más tarde. Y Mike no dice nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos a medio camino, Leviator. Reúnete conmigo en la puerta secreta junto al portal de Rapovilla. Voy para allá. Voy para allá. Eh. Eh... no. Aquí, ¿no? Hola, Villator. Bienvenido. No hay vuelta atrás. Wilfred está ahí. Ahora el creador tiene que colorear la puerta secreta. Colorear la puerta secreta. Pero aún no. Aún no me meto, creo, eh. Ah, sí. Es una cara... Una cara enfadada. Una cara bien enfadada. No, aún no entro en Rapovilla, creo. Encuentra a mi hija, Amari. Debe estar aquí ayudándome a preparar la reunión. Seguro que está otra vez en la playa secreta. Encuentra a mi hija. Encuentra a mi hija. ¿En serio? Vaya, eh... no sé. El pueblo todavía está en peligro. Arrr, eso es cierto. Ya veremos lo que sucede. Puedes traerte a tu moza. ¿Mari? Y ahora la misma. Nos veremos, marinero de agua dulce. Dani. Hola, Mari. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué preparativos? Tu papá ha convocado una reunión. Oh, Rappo. Se me había olvidado. Se va a enfadar. Me tengo que ir. Eh... Seguro que le grita. Es que me está hablando Corei... Me cago en la leche. Un momento. Eh, Leviator. Eh, Leviator. Eh, ya me... Ay. Vale, ya está. Que para el viaje. Nada. Eh, Leviator. Deberías ayudar a Mari alcalde a preparar la reunión. Ahora con el alcalde y el ayuntamiento. Voy. Que me dice que se va a ir. Que se va a ir a Corei. Que se va a ir a... A caminar. Por el viaje a Santiago. Se va a ir a caminar, pero... Da igual. Yo ya he hecho bicicleta esta mañana y tengo que preparar cosas todavía. Un huevo. Hola, papá. Eh... Mari. Ya no eres una raposa pequeña. No puedes irte cuando te apetece. Tienes responsabilidades. No es justo. No me acuerdo de todo. Los aldeanos ni siquiera me escuchan. Lo siento, Mari. Pero tienes que ser más responsable. Quizás no estés para ser la hija del alcalde. Deberías elegir a otro. Hmm... Se le pasará. Ojalá no fuera tan duro con ella. Leviator, en el libro de la vida hay una página dedicada a una espada legendaria. Necesitarás ese arma tan poderosa para derrotar a Wilfred. Hombre, yo creo que siendo gigante también va bien, eh. Podrás encontrarla en las colinas ventosas. Convocaré una reunión cuando vuelvas con la página. Voy. La espada legendaria. Hola. Creo que... O sea, eso es. La espada legendaria. Y luego creo que lo último que consigues es una... No me acuerdo. Creo que era una cosa relacionada con el alcalde. En plan... Para que... Para ser el alcalde o algo así. No sé. Para ser un alcalde 10. La leche. Qué lío. Me cago en... No sé. ¡Oh Dios! Que no puedo. Ahora. Mi madre. No he acordado que el pueblo tenía dos pisos tan diferenciados. No es aquí que estoy diciendo, me pudo meter, no me deja, no, no me deja entrar, que puedo matar a Wilfred siendo gigante y ya está, llego y le pego, muy fuerte. Colinas ventosas, no me acordaba de esto tampoco, dibuja algunos escombros y avanza y dale que te pego los escombros, madre mía que recurso más barato, más barato. Toma escombro, un caladero. 35 minutos y hemos hecho, ah vale, como se te explica en una mierda. Tiene como sombras encima de, vaya, que oculta, me oculta esta página. Parece, hay como una mala sensación de que llegadas a este punto dijeron, me apetece tampoco ponerme a hacer ahora niveles. Este mundo es la Izaliz perdida de los juegos de DS. ¿Esto es de Nintendo? No, no, si. Esto es de Nintendo. No solo por estar en la DS, sino porque es de Nintendo, vaya. Supongo que habría como empresas aparte, pero es Nintendo. Este pájaro es también muy grande. No está proporcionado. ¿Quién es? Eh, has encontrado al ayudante de algo. Soy clave en las operaciones de... Ah, vale, la doctora, vale. No, 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 no leo el nombre bien, pero es la doctora. No, no, no leo el nombre bien, pero es la doctora. No, no leo el nombre bien, pero es la doctora. No, ¿qué dices? Pues que no llego. Pues que no llego. Ah, 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 ah. Tienes que darle al botón mientras estás en contacto con cualquier cosa. ¿Ya ves? ¡Boom! ¡Bum! 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 ¿Y por qué motivo las cosas esas eran peligrosas? Las que me hacen gigante? No es peligroso. Me hago gigante y ya está. ¡Bum! 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 Podría haberme hecho el combo de la vida! Colorea una casa y sube mucho más alto. Es verdad, está. Esta te tira para arriba. Ya no saben que hacer. Es como ahora todo eso. Te tira para arriba o así. 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 Así Así Y con un poco de sombra Manchando Ahí Y unos ladrillos aquí Oh, qué guay quedan esos ladrillos Me ha gustado ese toquecito Más que nada en la casa Mira que tampoco es nada de todo el mundo Pero me ha gustado Toma 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 Ah, vale Has encontrado a Unagi O algo así No es la doctora El pueblo necesita estar mejor defendido Es defensa o algo así No sé Es un señor De seguridad Toma combo Un 10 Ni me acordaba, eh Madre mía Del tío de seguridad O sea, la doctora es en el Siguiente nivel Entonces Espera, es que no sé si es por aquí Vale, no Sí que es por el otro Vale Niá 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 Vale No me interesa Este bicho como que vomita algo Pero no tengo ni idea de lo que Nunca Nunca le he llegado a ver Todos muertos Ni me acordaba que este tío de seguridad existía Dibujas aspas del molino Dibujas aspas del molino Agua caliente Ya es delicioso No, espera Negro Y un poco de Rusty No es sangre Por mucho que pueda parecer Es óxido Por eso nace en la base Es óxido, no sangre Está oxidada No es que haya decapitado gente Ña Jope Que viene escondida Que viene escondida Las páginas Me cago en la leche Es como un Venga, va Llega ya hasta Wilf Que tienes que estar También cansado de este juego Ah, no No Ni 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 ¡Ay, casi le doy! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Uh, no llego! ¡What! ¡No llego! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hay vida ahí! ¡Un corazón completo! Porque a veces llego aquí y no. ¡What! No entiendo. Supongo que por cómo está hecha la hitbox. ¡Ahora! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ay, qué mal ahí! ¡Ah! ¡Raposa! ¿Has encontrado una gente de un agui? ¡Es un agui! ¡Es que no sé lo que es! ¡Un agui es un gran táctico! ¡Un táctico! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Yo! ¡Sí! ¡Es como que si saltas en el punto más alto y luego te mueves a uno de los laterales! ¡Ahí está! ¡Llegas! ¡La leche! ¡Ahora! 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 ¡Que te vayas! ¡Ay, no! Me muero Es que hay mucho enemigo Y te descuidas De uno Bueno, la página la tengo Mira, si llego ya he llegado Estoy desnudito, pero si llego he llegado Ah, sí, como ya Voy corriendo a rellenar el agua Rico, nuda Uy, me dejó un secreto Lástima, nunca lo conseguiré Vaya Unagi ¿Qué haces aquí? He oído que perseguimos a Wilfred Estoy aquí para mejorar la seguridad Tú, quédate cerca del portal de la isla Y tú, monta guardia junto al observatorio La seguridad es buena La seguridad es buena Seguro, con salsa por aquí Yo me encargaré de esta operación Yo me encargaré de esta operación Tengo que ver sobre el alcalde ahora mismo Mi ayudante le informará de todo lo que descubramos Es un creidillo del ¿Con quién hablas por teléfono? ¿Hay teléfono? ¿Hay línea en el mundo raposa? Mi trabajo consiste en defender a este pueblo ¿Quién raposa cree que es? Levillator ¿Qué estabas pensando? Me gustan sus gafas de sol ¿Te gustan sus gafas de sol? ¿Qué respuesta es esa? Levillator Será mejor que regresa este asunto Dile al alcalde que lo ponga bajo mi vigilancia Ok Como tú digas Hola Mike Mike es programa informático ¿What? ¿En serio? Por cierto ¿Qué diablos es un raposa? Ay Ay Mike Qué ganas de jugar al 2 Empezaría pero no puedo Tengo que hacer cosas Y no quiero dejar la mitad Unagi ¿Por qué has vuelto al pueblo? Ese tío estuvo originalmente Nos encargaremos de la seguridad Hasta que detengan a Wilfred ¿Y Grillo lo aprueba? Le mantendré informado Gracias Unagi y su equipo han vuelto ¿Has encontrado la página de la espada legendaria? Deja que la vuelva a poner en el libro de la vida Unagi Por favor Coopera con Grillo La seguridad del pueblo es nuestra prioridad Estaremos por aquí ¿Con quién hablas? Me parece que Unagi es demasiado protector Casi estamos listos para enfrentarnos a Wilfred Ahora el creador tiene que dibujar la espada legendaria Toma ya Madre mía De legendar y su guarda Su guarda La espada Hacemos un Sí Me va a marcar un Un gatsu Me va a marcar un gatsu Puedo hacer Así Vale Me va a marcar un gatsu No sé si podré Cuadrarlo exactamente Si puede dar respuestas No No Espera Lo haré a mano Voy a hacer la de gatsu Podría hacer la de artorias Que también estaría Lore apropiated Pero voy a hacer la de gatsu Supongo que no Supongo que no será tan amplia Como yo me imagino Pero No sé Un trozo de hierro ¿Vale? Un trozo de hierro Básicamente es un trozo de hierro La de gatsu De hecho Debería Coger la otra La otra paleta En realidad La otra paleta Es mejor en todo Tiene más Porque tiene grises Tiene más grises No Vale Esto así Marrón Así como con Cintas Esto no se ve muy bien Pero bueno Ah vale Que es este color Vale Entonces la de gatsu Más que una espada Parecía un trozo de hierro Ni voy a ponerle sangre Pero Creo que dejándola Así está bien La podía manchar De sangre O de oscuridad Yo que sé Pero da igual Vaya Un audio Oh No puedo oírlo Leviator Has hecho un buen trabajo Ya estamos muy cerca Deberíamos poder entrar Por la puerta secreta Y derrotar a Wilfred Pero antes He de pedirte un favor personal Hace mucho tiempo El creador puso una página especial En el libro de la vida Todo alcalde visitaría La sala de creación Y el creador Escribiría su nombre Así el alcalde Tendría autoridad Sobre los demás Sobre los demás He buscado en el libro de la vida Y falta esa página Y muchas otras Faltarán ¿Sabes? Y los dildos ¿Por qué no hay una página de dildos? La necesitaremos Para que Mari Pueda convertirse en alcaldesa Puedes buscar esa página En las rapotorres Y traérmela Yo prepararé a los aldeanos Para la lucha final Con Wilfred Ellos no van a hacer nada Grillo y Unagi Están peleándose Mari se encargará de eso Ya se lo he preguntado Estaba enfadada Y no quería abandonar la playa Muy bien Yo hablaré con ellos Joey, Dillard, Grillo y Unagi Que vengan Leviator ¿Podrías encontrar a Mari Y traerle aquí? Voy Todo el arco anime De Mari siendo alcalde Esa es Muy emotivo Da igual Mari Súper secreta la playa Por cierto ¿Qué quieres? Eh Eh, que hay que verte No quiero verlo ahora Hay tanto por hacer aquí Y yo tengo que quedarme aquí Para impedir a los aldeanos Discutan entre sí No sé cómo lo hace mi papá A veces me vuelve loca Leviator Creo que ya no quiero ser alcaldesa Tengo que pensármelo muy bien Nada, hombre Hay una página mágica Que si escribes tu nombre Es alcalde Escribe el mío Y a tomar por culo todo Mis repos no pueden trabajar Si no dejas de seguirlos Yo me encargo de la seguridad En el pueblo Tendrás que obedecer mis órdenes ¡Basta los dos! Estas discusiones No nos protegen de nada Quiero que trabajéis juntos Correjad el portal de Rapovilla Leviator, ¿dónde está Mari? Hablaré con ella después Cuando vuelvas estaremos listos Para enfrentarnos a Wilfred Corre y trae la última página Del libro de la vida La última página del libro de la vida ¿Pero y los dildos? No tenemos página de dildos Ni condores Juegazo este En serio, es un juegazo Que me encanta Oh, no Desde la primera vez que lo leí En una hoja de En una No Ah, vale Es verdad que no entras directamente Oh Se viene el plot twist Mari, ¿eres tú? ¡Wilfred! Aquí no se te ha perdido nada Sí que se me ha perdido He venido a buscar el libro de la vida He de admitir que lo has hecho muy bien Pero Has de agradecérselo a Leviator Bajo tu control El pueblo está en la ruina Y yo Y lo seguirá estando con tu hija No toques a mi hija No será necesario Me llevo el libro de la vida Y este pueblo desaparecerá Solo Una pequeña raposa como ella No podrá detenerme ¡Bum! ¡Oh! ¡Por fin es mío el libro de la vida! ¿Qué ha hecho? Le ha hecho... ¡Ah! Le ha empujado Ahí le empujó Yo estoy... Bueno, ahora no Puedo entrar Ahora en realidad creo que puedo Puedo ir abajo, ¿no? ¡Oh! Espérate Creo que se me ha venido Un recuerdo súper oscuro ahora Que es que podías ir al alcalde Pero si lo ves No puedes decir nada a nadie ¿No? Esa... No me acuerdo ¿No? ¿Puede ser? Que tienes que hacer el este Y luego ya Sí, que llegas al alcalde Y no dice nada Pero si ahora hablas con nadie No le puedes decir nada a nadie Entonces Leviathan lo sabe Pero no lo dice ¿Podría haber salvado al alcalde? No lo dice Sí, ahora... Ahora da igual con quién hables Nadie te dice nada A ver, Mari Brezo, ¿no? Nadie dice nada Ahora Un raposo sin orejas Qué raro ¿Ves? Cada uno va a su bola Y tú, que obviamente Has visto al alcalde Es normal que Mari esté triste Estos aldeanos necesitan ayuda ¿Ves? A pesar de que lo has visto No puedes decir nada O sea, que Leviathan es malo Mari está en la playa, se supone No tengo nada más que decir Sí, no puedes decírselo a nadie Porque se supone que tendrías que haberte metido En el... En el portal y ya está Pero sí No Yo estoy armando no sé qué Nada Entonces, Leviathan lo sabe Pero no dice nada Es súper oscuro Leviathan sabe que el alcalde Ha sido de esto O sea, ha sido Dallado Pero no lo dice No lo dice Leviathan es malo ¡Oh, que ya llevo la espada! ¡Madre mía! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Boomba! Se queda muy gatsu, ¿eh? ¡Creo unas sillas saltarinas! Unas sillas Unas sillas ¿Sabes? La buena Buena Ah, sí Bien bonita Aunque no se unen las Uy, qué fea No están ni unidas No monto la espada esta, ¿eh? En el 2 puedes elegir tu arma Llevas solo un arma para Para toda la aventura Y hay pistola y ¿Qué era? Pistola, espada y yo-yo No sé cuál haremos Supongo que Por el lore podría hacer la misma espada Esta misma La de gatsu Voy a ir cambiando de arma Podemos cambiar de arma La espada golpea mal O sea El golpe es muy raro Golpea muy raro Es muy errático No me gusta Pero bueno Has encontrado A un anciano rapo El doctor cura Es el mejor médico del mundo Sí La doctora cura Pero Una mujer Bueno Yo creo que es una mujer En memoria lo es Anda, mira A ti no te veía Desde el pueblo Del bosque Es que es muy raro El golpe de De espada No me gusta Lo recordaba mejor En el 2 es mucho menos errático Seguro O sea, crea como un área Delante de ti En la que En la que causas daño Pero Le pegas con el mango Básicamente Algo así Algo muy parecido No, pero es que Hace un giro Como muy raro Hace Sí, hace una cosa muy rara Parece un bate de cric Que también No está tampoco Muy Acurátil La espada de Gatsu Genera un área De daño Delante de ti Pues todo aquello Que entre en ese Área de daño Por cierto Hola Aizongamer13 Hola ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué tal te va la existencia? Así como que ha perdido El brillo ¿Qué tal te va la existencia? ¿Qué tal te va la existencia? ¿Qué tal te va la existencia? ¿Pero offering al activo? No A zumbra No 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 ¿Qué tal te va la existencia? Eso civil Por supuesto ¿No creo que No 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 Te ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Aquí me caigo. Ah, sí. Que me podía balancear, es verdad. ¡Arma más errática! 3 4 5 5 ¡Nie! ¡Ah! ¡Nie! ¡Nie! El buen trozo. Ay, que mal Ni siquiera tira para arriba Creo que me dejaba algo atrás Un secreto seguro Ah, me caigo Un poco de curación, por favor Vale, algo me deja, obviamente Ay, que mal No esperaba que hubiera Entonces me lo dejo arriba Ah, no, pues me lo dejo atrás Sea lo que sea, me lo dejo atrás Parece que hay algo ahí Eh, voy a morir Sí, bueno Ah, si me he suicidado en realidad es más fácil llegar Hasta donde me lo haya dejado Vale, no No, no, no Que me mato Ah, no, no, no Ay Ah Ah, no Por aquí antes me he ido Ah, vale Ahí está La doctora Os he encontrado a la doctora Al doctor Es un hombre Al doctor cura Es una chica ¿Necesitas asistencia médica? Para mí es una mujer Bueno, si, la doctora hace falta para tratar de curar al alcalde Bastante Bien ligado Hoy no llego ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Tengo que estar en la esquina? ¿O algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ni! Ahora El sonido del salto es muy estridente Ah ¿Qué pasa más horrible lo de voltear con espada en este juego? Está muy mal hecho ¡Ni! Adiós No me quiero morir ahora Ahora no No, señor Stark Yo ¿What? ¿Que me ha pegado? Mentira Mentiroso Que mentira más grande Ahí no me ha tocado Uy, que asco de nivel Es que hay un huevo de enemigo Es como si la espada esta sirviera de algo, ¿sabes? No ver una mierda No vale ni pa' barrer Jope Jope Ah, no llego Oh, sí, sí que llego ¿Vale? En teoría Sí Ya está todo Porque se reinicia la música Dibuja un pilar pétreo Ahora ha estado con el lápiz táctil Ah, que tengo que arreglarlo yo, vale Un pilar pétreo Se me ocurre algo así Como un pilar Pero tumbado Ah, sí Ah, sí, guay Y lo tengo que mover yo Bu, qué peñazo Ah, sí, es verdad Lo tengo que mover yo Por favor Eh Hay sillas, pero no hay sillas Mira Hay sillas fantasma ¿Qué? Qué ortopedico me he dejado aquí esto será aparte malditos murciélagos y si que le puedes dar de refilón se podría haber explorado mucho más la mecánica de hacer cosas con el apictáctil apenas se ha explorado aquí al final solo para los dibujos pero bueno leche cuando veo que es tan largo esta zona pienso que me he equivocado o sea que el secundario está por el otro lado pero bueno has encontrado evidentemente el doctor cura es un genio habrá cambiado por versiones es una mujer me compro la versión machista comprado descargado emulado no 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 ahí está debe estar aquí vaya espero si no creo que estoy retrocediendo por por arriba entonces por arriba entonces arriba entonces no tío entonces ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la página? no fastidies por favor me he completado el juego completo sin ningún problema y ahora en el último nivel voy a tener un problema con las páginas me hay que suicidar para volver a revisar todo el nivel por aquí abajo nada no pues no sé si no veo nada me suicido y ya está seguro la página sólo pone fin ni tu mierda nada aquí ¿no? oh no si aquí estaba la última si aquí estaba la quinta es que me deja una atrás muy atrás pues nada volver matarse es más fácil seguro pero pero y que está por aquí en un camino de estos no sé aún me mataré pero sin pero sin querer dale eche aquí he venido ¿no? sí aquí sí aquí estaba la doctora creo aquí arriba no creo que estaba la doctora aquí pero vamos a verlo sí sí aquí está la doctora no es ni por aquí no es ni por aquí este es el camino creo que creo que me estoy perdiendo completamente creo que este es el de vuelta creo que este es el de vuelta creo que este es el de vuelta supongo supongo que era porque creía que bueno la última página supongo que era porque creía que que no era por aquí me podría haber ahorrado todo este rollo si lo hubiera cogido antes pero bueno a que me matan a que me mata y me toca repetirlo no no estoy muerto lo digo ya no 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 salvación a que dices no puedo ir al borde 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 ¡Nyi! ¡Aaah! ¡Cube lo que da por aquí! ¡Aaah! ¡Nyi! ¡Aaah! ¡Ay, qué calor! ¿Se queda para arriba o para abajo? Para arriba. Un pequeño vistazo me mostró la verdad. Bastante obvia. ¿Están ahora haciendo listas de cosas que llevarse y tal? No sé, no sé, tío. Pues lo que digas necesito esto y ya está. ¡Hala! ¡Ay! ¡Modre mía! ¡Cuántas cosas! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Hala! ¡Todo lo raposa! Pues ya está. Pues ya está, solo nos queda el boss final. Y terminamos este maravilloso juego. ¿Quién eres? ¿Nivel de seguridad? Soy el doctor... ¿Estoy seguro? De que estará la doctora cura, pero vale Soy el doctor cura Leviator me rescató las mazmorras de Rapovilla Estos son mis ayudantes ¿Podemos pasar? Si vais con Leviator, sí Escoltaremos, adelantaos Iremos por detrás Vamos, el alcalde tiene que estar Esperándonos en el ayuntamiento No, no dices nada Leviator en realidad es súper malvado Corrompido por Wilfred El doctor cura y dos raposos se han vuelto ¿Dónde está el alcalde? Leviator, ¿puedes buscar alcalde? Encuentro al alcalde Por el amor de Dios Chicos, sé dónde está He ido a verlo Lo he visto Antes de que me... Ah, en fin Se entiende Pero vale ¡Alcalde! ¡Leviator! ¿Qué le pasa al alcalde ¿Qué le pasa al alcalde? Iré a buscar ayuda Uy, un momento Segundo, segundo, segundo Este WhatsApp sí que tengo que responderlo Vale, ya está Eh... Oh, rapo El doctor cura puede ayudarle No estoy seguro Veamos la gravedad Tiene una manzana y hace 9,8 Un metro segundo cuadrado Mari, tienes que venir conmigo ¿Qué pasa? Es tu padre Está herido ¡Nori! ¡Corre, vamos! Prepárate Si... AnzoyGamer13 Si estás aquí Prepárate Porque se viene un... Vamos Jugabilístico Se viene una cosa maravillosa ¡Papá! ¡No! Lo siento No puedo hacer nada Y os vais Y dejáis el cadáver ahí Pero como si están cochinos Bueno, está muerto Mari, lo siento El alcalde era un guapo muy bueno Me preparo Prepárate Prepara el culo, chaval Es que Ya digo La mejor parte La mejor parte del plot twist es El segundo juego El segundo juego es Si no lo has jugado es Pero... Pero bueno Mari, ¿estás bien? Jugaré el segundo juego cuando vuelva de mi viaje Pero... El segundo juego es como Te explota la cabeza Es maravilloso el segundo juego Me encanto Más que el primero Aún así el primero tiene como lo típico Es el primero Pero es el... Bueno, perdón No No mucho ¿Qué vamos a hacer sin él? Todos irán a la ruina Todos los raposos se marcharán Y despaunea ¡Está ahí! ¡Está de fantasma! ¡Está ahí! ¿Lo ves? ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Papá! ¡No! ¡Está ahí! ¡No se ha ido! ¡Está muerto! ¡Está fantasma! ¡Tenías que protegerlo! ¡Eres un inútil Leviato! ¡Por el amor de Dios! ¡Niña! ¡Soy el Mesías! ¡Está muerto! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Es el fantasma del alcalde! Leviato no quería decir eso ¡Oh no! ¡No ha sonado muy bien! ¡Deberíamos comprobarlo! Siempre estará con nosotros Como una sombra Como un fantasma transparente Ahí tumbado ¡Oh es verdad! Ahora está Wilfred Arrancando las páginas Pero se queda todo Se queda el fantasma ¡El baña! ¡Se ha acabado! ¡Blob! Se queda todo fantasma Wilfred está volviendo todo fantasma Un cartel ¿Sabes qué problema? Le cartel De dónde está Aguanté ¡Un maravilloso cartel! ¡No puede ser! Y la comida No le importa a nadie Ay perdón Creador ¿Por qué te has llevado a mi padre? ¡Ojo! Ojo a la psicología A la filosofía Al momento Al momento de Dios ¿Por qué has matado a un familiar? Temas muy profundos Muy profundos No puedo hacer esto sola Mari ¿Qué necesitamos? Todas las creaciones del pueblo Están desapareciendo Todos están asustados Tú puedes Mari Tú eres la única que puede Ahora eres la alcaldesa Y todos te ayudaremos ¿Y la democracia para quién? La democracia Hay votaciones Que seas hija del alcalde Y no te hace nada No podemos dejar Que Wilfred se salga con la suya Joey Espera No puedo hacerlo Pero juntos podremos Vamos Leviator Voy a tranquilizar a la gente Tienes que no tener a Wilfred Conté el video de la vida No vais a hacer una mierda Vosotros ¿Verdad? O sea Cuando dices que juntos podremos Significa que voy a matar yo a Wilfred Punto Hay que darse prisa Antes de que desaparezca todo el pueblo ¿Sabéis cómo se podría haber Arreglado todo esto? Eh Sudando de la espada Legendaria Pero vale O sea Conforme abres la puerta Entras y le reventas la boca Pero vale Vamos allá Batalla final Batalla final contra No es aquí No es aquí No es esta puerta Es aquella Me dejáis hasta allí No me deja No se puede ir por aquí Se tiene que ir por la otra puerta No me acordaba ya Sí, sí Perdón Disculpad Tanta urgencia Tanta urgencia Se me ha olvidado Qué ganas de jugar el segundo Me cago en la leche Qué ganas Jefe Gruta sombrío Vaya Ah Hay también nivel Sí Me sonaba que había nivel Creo que la espada Podría ser más rota O sea Molaría que la espada Quitara más No sé Quitara el doble O así Al fin y al cabo Es la espada legendaria ¿No? Vaya Qué mierda El agua no caía Por todo Solo por ahí A ver amigo Me estás diciendo Que me acostumo En unos timings Tres golpes Tres golpes De la espada De Gatsu No los aguanta Wilfred Le meto un costalazo Con esto Aquí no hay ni raposa Ni páginas Me caigo Me caigo Me caigo What? Uh Ah He sobrevivido Es que Si vas Si caes muy rápido Te Te haces daño Ah Ah Qué asco No Uy qué asco Ahora Eso ha sido Eso es un sangrado Ahí le he metido sangrado Ahí se supone Que es como La ira del evillator Pegando con espadazos Por ahí Te he enfadado Porque ha muerto El alcalde Ah Cura me entero O algo amigo No 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 me va a espadarme Contra el boss A media vida Oh Oh Ah Oh 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 Es que si te tiras Muy rápido Te la comes Ah Que me moría Pensaba que no Pensaba que era por aquí En plan Caída final Como esto Uy Pues nada Tío Ahí Me gustaría Poder hacer Espirran De esto Ah Me muero Vamos a ir más despacio Pero si no me voy a morir Otra vez Es que si no me voy a ir más despacio Algo No No Es que si no me voy a morir No Me voy a morir Vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si te caes te matas? ¿Estos saltos? ¿Están súper medidos? ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Dios, qué asco! De zona Es que, ¿te insta a correr el juego? ¿No me puedes pedir estos puzzles ahora? Están complejos Vaya No Da igual, te curo ¡Nya! ¡No! Pensaba que me podía agarrar otra vez Como tiene el mismo rodo que es ¡Dios! Son muy grandes estos saltos Me sorprenden ¡Uy, que me caigo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero amigo, por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo como sé que... ¡Uy, Dios! Si está lejísimo ¿Cómo voy a saber El timing de la estrella? ¿What? ¿Será injusto este juego? Como rajo Rajo un huevo, tío Me doy cuenta después Que rajo un montón de los videojuegos En general Porque no juego competitivo A casi nada Salvo a Overwatch En Overwatch me callo Pues me da igual Pero... Rajo un huevo ¡Adiós! Pensaba que me podía agarrar aquí Pero no ¿Qué? Mentiroso ¡Eh! Llegaba hasta ahí ¡Aaah! ¡Aaah! Me dan miedo esos saltos ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no, no, no! ¡Buff! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gah! ¡Gracias! Contaré hasta siete Te lo he oído, tranquilo Gracias por hacerme tú los timings ¿Qué debería hacer yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te lo agradezco! Pero no es eso Es que es horrible esto Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ajá! Podría haberlos mejor Venga, 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 venga ¡Uah! Venga, 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 venga ¡Uah! Y ahí está la estrella Bueno, si te asomas lo ves, pero vaya Venga A ver si no me muero ahora ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Sí, combo, 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 combo! ¡Quince! ¡Súper combo! Vale ¡Boss! ¡Ay, musicote! Con la espada ahí ¿Cómo has llegado tan lejos? ¡Mi pequeño escorpión se encargará de ti! Y de pronto Escorpión ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! No me acuerdo cómo se hacía Creo que hay que como que Golpearlo con la espada Entonces crea unas En algún momento Crea unas plataformas Arriba o algo Ven aquí, ven, ven Sí, sí, tú, tú Vale Ojo, cuidado Ahí está, ¿ves? Ahí está Eso es Uy, pero generalmente Es eso lo que genera las Crea que era el Eso, ¿no? La nube negra Lo que generaron las plataformas Pues me voy a morir, pero Ojalá hubiera cogido esa vida Me ha matado dos veces No me habrá quitado dos vidas, ¿no? Me ha matado dos veces Qué bien Me gusta Vale A ver Ahora ya sabemos cómo es Eso me da siempre también, ¿eh? No sé cómo evitarlo Oh, Dios Vale, vida Joaquín, justo Pero a veces es genial A veces no What? Vida Vale, vale, vale Humo Plataformas No Vale Plataformas Sí Muere Wilfred Y ahora él ¡Eeeh! ¡Ya es suficiente! ¡Te destruiré yo mismo! Ah Seguro los espirranes Lo Saben cómo hacer Para que no te No darles Ni un solo respiro ¡Prepárate a morir! Ah, no Ah, mierda Es que Solo puedes dar Mientras se mueve Si no Te lo Vale, tridentes Eso tiene dos ataques Parece Solo hace dos ataques Estrellas y tridentes Injusto me parece Que no me puede estar ahí No, no, no ¡Ah! Me muero No hay vida Ni nada No me puedo curar Ni nada Qué mal Otra vez el escorpión Dios Qué asco Pues nada Me ganan 43 intentos Digo yo Que sabré hacerlo Venga, ven ¡Ope! Primero me he dado yo siempre Es que Buah Es que Colega Si tocas la plataforma Pegas un salto Pero supongo que tengo que estar cerca Del humo negro, ¿no? Para que aparezca la La plataforma No es necesario ver la intro Todas las veces Mira, ven Así más o menos Ay, lo puedo dejar aquí Para más adelante Mientras no Spawne No hay Vale ¿Ves? Me lo voy a comer ahora Vaya Como me pide en el aire Oh, mal What? Aparece una sí Una no Ya Seguro Pero leche Ahora No Ya es que Ya he ido sin vida What? ¿Qué ha pasado? Qué mal Madre mía Qué malo soy Ay Es como son Como son mecánicas Tan errat Como Como mis dibujos Son tan erráticos Nada Ahora lo mató Ahora lo mató Venga Ahora va bien What? O sea Primero ha sido Muy gratis ¿Eh? Entonces ahora debería ¿No? Ahora Toma Venga, ven Venga, ahora sí, ¿no? No es un fantasma Es Wilfred Es el malvado Wilfred Robó el libro de la vida No sabía dibujar Como yo Y Se convirtió en sombra Todo Y se hizo señor del abismo Como Como Manus Muere Vale, voy a dejar ahí el Ah Injusto cuando te atrapa Ah, no Vale, ahora Humo Y plataforma Vale, vamos a tope de vida Esto es fácil de esquivar Pero esto no es fácil de esquivar Porque no Localizo bien la hitbox Así se hace leche Vaya Vaya Oh, Dios Que asco El rango de mi espada Mierda más errática Me cago en la leche Dios Dios, que asco Prepárate a morir Vale, sí Ahora eres más rápido Lo sé Haces esto Que no es ningún problema Pero eres muy rápido Tío Ah Mierda Es que no llego Tío Demasiado rápido Dios, que no puedo No es difícil Es muy rápido No, el tridente no Te tengo No, mierda Leche Oh, Dios Es que así poco a poco Me va a matar Que no soy ni capaz De darle Por el amor de Dios Solo una Me tengo que contentar Con darle una vez Mira que son simples Las mecánicas No puedo, tío No puedo con él No le doy Es muy rápido Solo le puedes tocar Durante la transición Por favor Puede mi espada ser Tener algo de rango Algo Es que me mata Me va a matar otra vez No puedo No puedo matarlo No puedo matar a Wilfred Por favor Si lo hice de niño Mil veces Que me pasa este juego Mil veces de niño Por el amor De Dios No puedo Le puedo dar una vez Y ya Dios, no Uff Que asco Me ha explotado Me ha explotado una vena O algo Demasiado rápido Para estos controles De mierda No puedo Me muero Toma Le queda Le queda nada Y a mi queda menos Aún No, no, no Lo sabía Lo sabía Es que no me memorizo El patrón Me cago en la madre Me parió Me cago en la leche Por favor Un poco de Por favor Por favor Que es un maldito Bicho de sombras De mierda No Si no hace falta O sea De verdad Agradezco tu Tu consideración No hace falta que me digas la teoría La teoría me la sé de memoria Pero la leche Entre los mini errores que cometo Y lo difícil que es darle Se me hace imposible Si no hace falta que me digas la teoría Si la teoría me la sé Ahí me ha dado No sé por qué ¡Ah, Dios! Casi me mato ¡Ahí que injusto! ¿Nombro un boss más injusto? Top 10 bosses injustos ¿Qué? El problema es el arma El problema es el arma Es que es una mierda de arma De todas formas Que podrían haber hecho una espada ¿Esta era de las peores? ¿La pusieron por los loles o algo? Venga, a ver A ver Maldito Bastardo Dios Ahora no puedo Ahora no puedo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Vete A Anzoni Vete de mi streaming Porque Va a ser absurdo Va a ser esto ridiculísimo Me está dando vergüenza ajena esto Me está dando vergüenza ajena Vete del streaming No vas a ver nada bonito Me está dando vergüenza ajena Vete de mi streaming Me cago en la leche Me cago en la leche Ay Dios ¿Qué? 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 Pero por favor No sé Ya me mata Me va a matar ya Quiero recordar Que el segundo juego Era más difícil En realidad O sea Más Cómodo El control Pero No, no, no No, no Madre mía Esa plataforma Esa plataforma Esa plataforma Esa plataforma Esa plataforma Ahí está Cerpa las delicias Venga Muere por favor Adiós Venga Wilfred Vale Parece ser La mejor forma De darle sí o sí Es estar Yo encima de él O sea Ni delante Ni al lado Ni nada Yo encima suya No Es que Claro Joder Es que Si haces eso Por favor Puede avisar o algo Este hombre No Me va a poner lejos Me va a poner lo más lejos Que pueda Y así al menos Un golpe le doy Uno por tirada Le doy Porque lo veo venir ¿Ves? Ahora pensaba que iba a caer Pero no ha caído ¿What? Deja inventar de ataques Por favor No Así no le puedo dar Tengo que verle moverse Si no le veo moverse No hay nada que hacer No Es que Macho Por favor Qué velocidad Más innecesaria Para ataques Que no puedes Predecir Porque no está Haciendo No está haciendo Un patrón De movimiento Concreto Se mueve Cuando le da la gana Hace Tres o cuatro ataques Y se mueve Pero es que va variando Ese número ¿Ves? Ahora lo he hecho uno Ahora se me va a mover No Cliente Ahora se mueve Pero por favor Más o menos Los ataques Se los tengo pillados Pero por favor Que no le puedo dar Que no le puedo dar Vaya basura De espada Si lo hubieran intentado No lo pudieran Haber hecho peor Un pixel Un pixel De hitbox Eso hubiera estado bien Un pixel De hitbox Una vez Una vez En todo el combate Le he dado Desde que se mueve rápido Por favor Es que le he dado Claramente Esto está siendo asqueroso Le he dado Claramente Claramente Le he dado No me cuentas historias Claramente Le había dado Vamos Vamos Ven Ahora vienes ¿No? Pensaba que aquí solo tenías un patrón De uno Pues no Venga Ven Ven que lo está deseando ¿No? ¿Otra? Venga Otra Ahora 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 ¿No? Venga Dios Como te odio La madre que te parió Ojalá no hubiera juego 2 Ojalá tú hubieras muerto aquí para siempre Y se acabó Dios No puede ser Porque te has movido Si no te has movido en todo el juego Ay Dios Mi madre Adiós Wilfred De momento Volverá Hasta que spoiler Volverá Y ya está Madre mía La leche Que Dios A la primera Ay Ay mi madre Que asco Ay Un momento Ay Un poco de agua Uff Que cancercito de vos No lo recordaba tan asqueroso O sea Me acordaba de todas las mecánicas De todo lo que había que hacer No lo recordaba tan asqueroso No que me costara tantos intentos al menos Pero vale Leviathan Lo has conseguido Se ha ido toda la oscuridad Todos están contentos Bien Vamos a ver a Mari Se ha muerto el alcalde Muy contenta no va a estar ¿Dónde ha dicho? Ay no lo he mirado Ay Qué asco De vos De villato Lo has conseguido Y has traído el libro de la vida Pondré en la última página Y ahora es alcaldesa No estoy preparada para pedir al creador Que ponga mi nombre en el libro Pero haré todo lo que pueda Por cuidar del pueblo Eh Quizá el creador El creador Pudiera escribir su nombre Solo hasta que esté preparada Para ser alcaldesa Pon tu nombre Y mira los créditos Porque los créditos sale Oh Dios mío Cosa más increíble Que ponga mi nombre Bueno ¿Qué? ¿Por qué? Porque Ah vale Vale Claro Porque Vale Como Anthony Anthony Por estar ahí Solo por estar ahí Ya está Paso por mi nombre Enhorabuena Has ayudado en este juego Que gilipo de malo ¿Verdad? ¿Qué estará haciendo todo el mundo? Quiero mínimo 5 euros de donación No, de gracias nada 5 euros de donación Tienes abajo el Paypal Ya estás tardando Maldito seas Dando problemas Eh, Joey ¿No se suponía Que estabas cuidando de Brezo? Ahí va Brezo Con el tonto este Me ha Ladrido guarda la roca Ladridos Quiere saber Por qué haces junto a la roca Ladridos Ladridos Le vi a todos Me rescató del dragón Joey me ha cuidado Ladridos Ladridos Bien Lo siento No escuché Fuera de mi streaming Largo de mi streaming Ahora mismo Vete de aquí No te necesito Oh Sasha Ah, lo van a cazar Oh Eso no ha de poner fin A esta juerga Llevo mucho tiempo Huyendo Vuelve adentro No Tapo quiere quedarse con Zaza Zaza le da de Galoz ¿Quién es? La encontré en el bosque Antes de que Leviathor nos rescatara He estado cuidando de ella Ya veo Bueno Tengo que arrestarte Aunque creo que si deja Podemos pasar que sigas Podemos dejar para que sigas en el pueblo Bajo mi vigilancia Claro está Gracias Bien Son amigos ahora He oído que vas a buscar desoros Yor Las noticias vuelan Si Zarparemos pronto Me gustaría ir Creo que podríamos valernos de tu habilidad para encontrar desoros Pero tienes que darme tu sombrero ¿Qué? Ni loco Yor 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 No Pero has dicho que ya que a Bubba y Tubba les queda ¿Por qué no vas a preguntar? Creo que lo guarden como un tesoro Yor Yor El vampiro Eso ha sido Rappo Decir Rappo es como decir humano Por ahí Déjame ver tus orejas A mis orejas no le pasa nada Madre mía Mike Qué ganas de jugar al segundo juego Vaya Tienes orejas Aunque nunca había visto unas así ¿Dónde estamos? En serio ¿Qué eres? Deberías ir a ver a Isa Quizá pueda venderte unas orejas de pega Seguiré investigando hasta que Encuentre la respuesta Me rindo Adiós Mike Nos veremos en el segundo juego Es probable que los aldeanos quieran ver a Leviator Seguro que quieren darle las gracias Parece una buena idea Leviator Tengo que hablar con Joey A solas Vaya A solas Cuando acabes de hablar con los aldeanos Ven a buscar a la playa secreta Vamos Qué bonito Van juntos Habla con los aldeanos Habla con los aldeanos Es necesario Puedo ir directamente No me interesan los aldeanos O sea No sé Les he salvado Me da igual ya Su vida Sí Me deja directamente Gracias Hey Mari He visto que hablabas con el pirata barbudo De dejar el pueblo Bueno Sí Lo he estado pensando Y Creo que deberías irte La boca Largo de aquí ¿Qué? Siempre hablas de aventuras Deberías ir Hacer caso a tu corazón Y tú ¿Podrías venir conmigo? No Soy la Soy la alcaldesa imbécil Me gustaría Pero este pueblo es mi hogar Mi papá Leviator Todos han creído en mí Tú también Nunca lo olvidaré No tardes en volver No tardaré Y te daré algo fascinante Te acompaño al puerto Vale Oh Guay Han pasado de mí Como de la mierda Voy a decir adiós A Joey en el muelle Madre mía Han pasado de mí Como de la mierda Ah Pero ese no está contigo Estará aquí Supongo Bueno Leviator Parece que nos despedimos aquí Gracias por todo Nos Nos ha salvado Cuida de Mary Mari Perdón Mari Mari Cuídate Joey No nos olvides No lo haré Hay que hacer algo más Creo que ya acaba el juego Ah sí Ya ha acabado Ahora es como Solo El final ¿Qué? ¿Había letra? ¿Desde cuándo? Bueno, ahora son flashbacks Madre mía el copyright Qué fuerte Sí, son flashbacks ¿Desde cuándo existe esta mierda? Es la banda sonora Pero en Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Espera Ah sí La banda de bolas de nieve Esa que hice tanto y tan bien No entiendo Una otra cosa Y de mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!